Bueno, aquí estamos con Jorge Rubiche. Norma, buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Amanecimos todos bien? Sí, venimos de un fin de semana largo. Sí, fin de semana febradito. ¿Sí? ¿Descansaste? Sí. Ay, parece muy bien. Se nota, ¿sí? Sí, muy bien, muy bien. Se nota. Bueno, ahora se acabó el descanso. Caramelero, souvenir. Estamos dando a los carameleros. Pero es que es una maravilla esto. Todo el mundo está feliz con los carameleros. Lo que pasa es que los souvenirs son muy pedidos también, muy prácticos, muy económicos. Se necesitan pocos materiales, se utiliza muy poca masa, porque la gente quiere con el tema de la masa, cosas chiquitas y todo este tema. Y aparte es un sorpresero porque tiene caramelos para entregar y para Baby Shower es bien espectacular. Perfecto, perfecto. Pueden caramelos, confites, lo que ustedes quieran. Combones. Te escuchamos. Bueno, entonces, vamos a trabajar este caramelero con determinados elementos. Yo utilicé un vasito de yogur. Ustedes pueden utilizar si tienen vaso de yogur, si tienen el hábito de tomar yogur, los pueden coleccionar. Y si no, los vasitos de Telgopor que se compran, son muy económicos y vienen en cantidad, los pueden hacer también. En este caso, yo pinté este vasito con dos manos de acrílico color rosa. Hice un tono diferente porque en el terminado yo presento uno en color celeste. Hice uno en color rosa. Una vez que ustedes tienen pintado y ya seca la pintura en el vasito que van a utilizar, lo que hacemos es, en una oblea de Telgopor de un milímetro o dos milímetros, ustedes van a calcar la forma de la boca del vaso y van a recortar con tijera, sencillamente para tener una tapa. Lo que sería una tapa para este envase. Una vez que tenemos eso, lo que hacemos es, con papel film, vamos a cubrir el vaso pintado y le vamos a colocar en la parte de la boca del vaso un poco de cinta a enmascarar para poder adherir momentáneamente lo que sería la tapa al vaso. Entonces, así no se va a mover. Tenemos esto listo y lo vamos a dejar por un costadito. Vamos a hacer lo que sería el agua. Para el agua yo utilicé colorante vegetal celeste bebé o celeste cielo y lo teñí con un poquito de azul F para dar una tonalidad diferente dentro de los celestes. Lo que hice fue sacar en los extremos algunas salientes y modelar y aplanar un poco para dar la sensación de una mancha que luego colocado sobre la tapa va a ser una chorreadura, simulando que esto es una bañera donde cae el agua. Una vez que tenemos esto listo, lo que hacemos es colocar con mi pincel maravilloso que es el dedo, un poquito de cola vinílica y ubicar allí la chorreadura o la mancha de agua. Entonces, ¿por qué yo puse el papel film abajo? Fijo, porque esto se tiene que pegar al telgopor pero no se tiene que pegar al envase cuando comience a apretar y a achicar la masa. Una vez que tengo esto, hago una carita con una esfera número 3, una carita básica, los ojitos son dos puntitos negros y un chupete. Voy a trabajar las dos manitos sencillas, sin separar los dedos, ahí están muy pequeñitas y voy a trabajar también lo que sería un hombro con un poquito de cuello. Entonces, con un bolillo lo que hago es hacer una hendidura en la zona del agua tratando de que pueda llegar a calzar allí el hombro que yo modelé anteriormente. Siempre es preferible que esto esté modelado con un día de antelación porque ustedes pueden presionar sobre la masa fresca y no tienen que hacer demasiado trabajo ni demasiado esfuerzo. Tenemos la carita que si se fijan coincide perfectamente, la vamos a colocar con un palillo y tenemos las manitos que vamos a tocar un poquito en la cola vinílica y vamos a colocar en la forma que nosotros querramos porque las manitos salen del agua y van a estar cubiertas por espuma de jabón. Entonces, una vez que tenemos esto, yo me voy a cerciorar de que esto no se mueva, que las manitos no caigan y lo último que yo voy a colocar es la cabecita sobre el cuerpito, sobre los hombros. Lo que voy a hacer es tomar las esferitas de masa color blanco y voy a comenzar a pegar cubriendo todas las salientes de todo lo que yo ya he modelado para que lo que tenemos que hacer es que simule que realmente tiene realismo la salida del agua sobre la espuma. Yo voy a ir al terminado y les quiero mostrar. Acá tenemos espuma sobre la cabecita y le colocamos un poquitito de polvo para pétalos en color rosa para tonalizar un poco los cachetes, la cabecita y bueno, esto después que se termine de secar es una tapa. Se colocan los caramelos, se cierra y se entrega. Es muy dulce, no me digas. Muy bonito, precioso, precioso. Así que tenemos para varones y tenemos para nenas, cambiando los colores. Se hace rápido además, no lo pueden hacer en cantidad y para vender también estas cosas como salida laboral. En realidad son muy buenas ideas. Es una idea disparadora, lo demás después se hace lo que quieran. Claro, claro. Es como me hacían una pregunta, los ojitos, que a veces ven que hacemos ojitos tristes, cada uno hace los ojitos. Después cada uno le pone su impronta a las cosas. Exactamente. Unos usamos la técnica, los profes enseñan la técnica y vos después le pones tu parte, lo que a vos te gusta. Sí. ¿No es cierto? Así debe ser. Dale. Gracias Jorge, nos vemos. Chao. 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 Chao.